Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo tomar la profundidad con la caña de cup o con enchufable, en el caso es lo mismo. Bien con nuestra sonda casera o bien con la sonda comprada en cualquier tema de pesca, os voy a enseñar cómo vamos a tomar la profundidad. Bueno, para que lo veáis bien, lo voy a hacer muy cerquita de la orilla para que podáis apreciar bien cómo lo hacemos. Lo primero, ponemos nuestra sonda casera, pues simplemente hay que pasar el anzuelo por el agujerillo que tiene aquí. Y lo pinchamos en el cuan, en el corso que tiene abajo, para que nos quede así. Y ahora vamos al agua. Bien, para que lo veáis bien, ahí está nuestra sonda, nuestro plomo. Vamos a echarlo hacia adelante. Y lo metemos ahí en el agua hasta que toque el fondo. Ponemos la caña tensa y como veis todavía nos queda pues un poquito por quitarla ahí. Pues ahí estábamos tocando ya el fondo, habría que quitarle un poquito de profundidad. Igualmente podemos probar a los lados, para ver que no hay ningún obstáculo abajo, o hay alguna roca, tronco, etc. Más profundidad o menos, parece que hay la misma. A ver si la... Como veis, ahí la profundidad estaría justa. Nos queda justo que solo sale la antena. Y ahora si la echamos un pelín más para adelante, se nos hunde completamente. Como veis aquí, aun tensando la caña, todavía estaría por debajo del agua muy poquito, como una cuarta, pues estaría por debajo, así que ahí tendríamos que darle agua. Pues nada, así de sencillo es ajustar el agua. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video